¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, no haré bien! ¡Es tarde! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos! 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 ¡Eh! A todos los llenas de penas con tu doy espíritu A todos los llenas de penas, eres la mujer más buena La virgen del disfunso truco Ay, la reina diga Macarena Música Que tenga muchas palabras, ay, no despide todo aquel cariño tan grande Que tenga muchas palabras, que el verdadero cariño Ese olor en la garganta, ay, llorar lo mismo que si fuera el niño Olé Olé Nadie te la puede evitar, ay, una marcha te deshonra Olé Nadie te la puede evitar, se conoce el mundo entero Y no te se puede borrar, ay, la lleva como letrero Olé De dos amigas reales Tiene el rey una bandera De dos amigas reales Pero yo tengo en luchera La tierra que vale, ay, se llama María Manuel Velal Olé 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 Granderá mis penas Que no pudiste más Yo muero los ojos Sin calor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.